Están abiertas las inscripciones para los cursos de extensión que ofrece la Facultad de Ciencias Médicas. Tenemos aproximadamente unos 58 cursos, dentro de los cuales tenemos, por ejemplo, asistentes terapéuticos, tenemos lo que es la parte de rescate, tenemos lo que es la parte de adicciones, tenemos lo que es facturación médica, entre otros. La idea de esto es ofrecer cursos de capacitación a la comunidad en áreas relacionadas a la salud y que no tienen inclusión como una carrera dentro del ámbito universitario. Entonces es una buena alternativa para aquellas personas en las cuales quieren asistir a la universidad y poder realizar cursos de un alto nivel pedagógico, que es lo que nosotros debemos brindar desde la universidad y desde la Facultad de Ciencias Médicas. La especialización en Comunicación Pública de la Ciencia y Periodismo Científico obtuvo la categorización de la CONEAU. Ahora como carrera en funcionamiento con egresados ha recibido la acreditación y además la categorización. Es decir, la CONEAU, que es el máximo organismo de evaluación de las universidades en Argentina, ha dicho que es una carrera de excelencia y le ha puesto la categoría B. Eso es muy bueno porque legitima todo el trabajo que se ha venido haciendo. Comenzaron los encuentros Data Science en Córdoba, un espacio promovido por estudiantes de la Facultad de Matemática, Astronomía y Física, con el objetivo de estimular el crecimiento de esta disciplina. Data Science es una disciplina, un conjunto de disciplinas, donde intentamos analizar datos y sacar información. El objetivo principal que tenemos en este primer encuentro y en la serie de encuentros que vamos a realizar mensuales es lograr una interacción entre el conocimiento teórico que viene de la universidad, acercar gente que tiene conocimiento teórico y acercar gente de la industria que tiene conocimiento aplicado. Y particularmente con Data Science es algo que se está utilizando mucho en la industria y requiere realmente de capacidades de ciencias duras que no aparecen normalmente en los recursos humanos que hay. Con un panel sobre federalismo fiscal, el Instituto de Economía y Finanzas inició las actividades por su octogésimo aniversario. El panel se trató sobre federalismo fiscal. Ese es un aspecto que hoy tiene mucha trascendencia porque hace a las relaciones impositivas y de gasto entre naciones y provincias. Por eso hemos denominado al panel aspectos fiscales, económicos, financieros, institucionales y jurídicos del federalismo.